Bien, amigos, le damos la cordial bienvenida a Javier Nahua Bazán. Él es un activista político. Actualmente están recogiendo firmas para el movimiento político Crecer. En ese sentido, ingeniero Nahua, ¿cómo avanzan esos preparativos? ¿Cómo recibe la gente? ¿Cuál es el apoyo que tienen a los que ustedes recogen las firmas para reconocer este movimiento político? Bienvenido. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Un saludo a todas y a todas las personas que nos ven, a la afición de este programa y de la radio y todas las redes sociales. Bueno, Francisco, para nosotros es un gusto, una satisfacción estar recogiendo la provincia con un equipo de gente valiente, gente que se ha decidido a cambiar la historia de la provincia. Y la respuesta que hemos tenido ha sido súper interesante y a la vez satisfactoria. Interesante porque esperábamos encontrarnos con un poco de resistencia, de un poco de apatía por el momento político, social que vive el país. Sin embargo, la gente ha estado muy receptiva con nosotros. Hemos conversado con la gente. Hemos levantado información desde la gente que siente que vive. Podríamos decir que hemos estado haciendo una especie de encuesta de carne y hueso. Y nos ha ido muy bien. Los 13 cantones y los 17 parroquias de la provincia nos han recibido con una, primero, una actitud democrática. Y segundo, una alegría de que exista gente nueva participando en política. Ya. Y en ese sentido, ¿cuántas firmas llegan recolectadas hasta el momento, Javier? Hasta el momento hemos recolectado a nivel provincial unas 17.000 firmas hasta el corte de la semana pasada. Esta semana también se ha estado recogiendo. Y nuestra aspiración es llegar a 30.000 firmas para presentarlas en el CNE y así se apruebe este movimiento. El requisito es, para la inscripción de un movimiento, es 11.000 firmas para tener un movimiento provincial. Pero nosotros estamos siendo precavidos, tener una reserva, un backup para poder alcanzar nuestra meta. Cabe recalcar de que ahora es más complicado recoger firmas que antes, porque alguna vez yo le ayudé a Vanessa cuando estaba construyendo un compromiso social en el momento con los Espinel. También solo necesitamos la firma y la cédula. Ahora es la firma, la cédula y la huella digital. ¿No? Un poco para garantizar que la persona que está dando su firma la da con un sentido o consentimiento, ¿no? Que tiene conciencia de que está aportando a la democracia de este país. Es decir, que ya no se presta a jugadas ya desviándose del propósito mismo. Ahora ya con el tema este de la huella digital, pues la cosa cambia. Y en ese caminar que ustedes han tenido junto a la asambleísta Vanessa Freire, ¿cuál es lo que más pide la población? ¿Qué es lo que necesita la población? Al menos hablemos del cantón Babaoyo. Mira, aquí en Babaoyo y en toda la provincia, creo que en el país la gente necesita trabajo. El segundo tema es la inseguridad que vive la gente. Y tercero, la falta de esa atención de los entes públicos. Hablamos de los organismos seccionales, prefecturas, alcaldía, junta, parroquial. Hay un sentimiento, un resentimiento con la clase política nacional, provincial, por su falta a veces hasta de apatía o empatía con la ciudadanía. Nuestra fortaleza, que comento Francisco, ha sido la zona rural. Muy predispuestos al tema de que existe gente nueva participando en política. Y con ellos hemos estado conversando bastante. Su problemática de los costos de producción de una cuadra, una hectárea de arroz, de maíz. El tema de la uria para ellos es matador. Ayer justo estaba en el recinto La Belinda, conversando con unos agricultores y hablando sobre temas y problemáticas. Porque siempre conversamos primero la problemática y ahí con ellos viendo qué soluciones podemos darle. Pero imagínate el tema agrícola. La uria casi a 56, 57 dólares. Los insumos agrícolas por los techos. Entonces me decían que ellos están produciendo a pérdida. Venden la saca de arroz máximo, en su mejor momento, a 22 dólares. Pero generalmente les paga 18. Más algunos agroindustriales, piladores, ese tipo de cosas que tienen sus trucos. No le bajan el posto más. O sea, le venden la quinta pata al gato para pagar menos. Entonces es bastante complicado el escenario económico que vive la zona rural. No se diga la zona urbana. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con...? O sea, hablando del sector agrícola, siempre se quejan de que no tienen atención por parte del gobierno, que los créditos inclusive no llegan a tiempo. ¿Qué lectura tienen sobre eso, Javier? La gente es súper complicada. O sea, no ve un escenario favorable en los próximos años. O sea, a pesar de que hay una agenda política de parte del gobierno con respecto al tema créditos, no es la solución. Porque los costos de producción son muy altos. O sea, nadie hace tortillas para vender tortillas. O sea, alguien tiene que darle valor agregado a este tema. Es súper complicado. La gente está súper desilusionada, súper triste. Y le digo, estamos viendo de qué manera conjuntamente con ellos hay alternativas para que salga adelante la gente. O sea, la zona rural parece que no pasa nada, pero pasa mucho. A pesar de que ellos tienen el quintal de arroz o gallinitas, ese tipo de cosas que permiten a ellos sobrevivir día a día, se siente mucho ya la problemática económica. Se está golpeando muy fuerte. Por lo menos en la zona rural está fuerte. Claro. ¿Y qué pasa con la problemática acá en la ciudad, en Babaoyo? ¿Qué es lo que necesita la gente? De acuerdo al recorrido que ustedes hacen, ¿qué es lo que pide la población? Uf, de todo un poco. Creo que hemos tratado de ser proactivos. Siempre hemos dicho que somos un movimiento político provincial proactivo que buscamos soluciones, pero la problemática de Babaoyo está muy grande. El tema del agua potable está súper crítico. Muy aparte de lo que sea el tema de las multas, la ciudad de Babaoyo tiene un problema gravísimo en el tema económico. Somos monodependientes de la agricultura. Si a los agricultores les va mal, a Babaoyo les va mal. Aparte, la otra dependencia, la burocracia. Si la burocracia no tiene un crecimiento en sus filas, Babaoyo también pierde. O sea, somos una ciudad bastante compleja en el tema económico para sacar adelante y hay que buscar nuevas alternativas. Que hay autoridades que no lo ven y no lo sienten. Porque Babaoyo debería estar en otro sitial. Conversamos con la gente en los barrios periféricos, que falta obra, no llega. No le llega la obra. La zona rural se siente abandonada. Hemos visto cantidad de tanques de agua en la zona rural, no tanques de agua que no dan servicio a la comunidad. Y ni se diga el resto. La gente se siente un poco abandonada, tanto de las juntas parroquiales como de la misma alcaldía. Y eso es lo que tratamos de conversar con ellos para ver de qué manera. Primero, un municipio que esté al servicio de la gente o el sector público. El mismo gobierno tiene unas deficiencias de atención con la gente súper complicadas. La gente se siente desatendida y abandonada del sector público, diciéndole de dos lados. El ejecutivo, tanto como los estamentos seccionales, hablando municipio, alcaldía, hablando del tema Babaoyo específicamente. Nos hace falta mucho por hacer, porque la gente no siente que llega. Babaoyo, usted abre el grifo del agua y el agua todavía tiene problemas. Nosotros tenemos agua entubada. Y así el tema de seguridad, súper complejo. Usted conversa con los jóvenes. Yo soy docente universitario, converso con muchos de mis estudiantes. Y el sentimiento de esperanza de que no va a tener un empleo se ve cada día más lejos con nosotros. La juventud tiene un gran problema con respecto a lo que viene al futuro. No sabe lo que le va a pasar, no sabe qué va a hacer. Y es súper complicado. Antes decía alguien, mi sueño es ser funcionario público. Ahora ni siquiera es eso. Javier, ustedes ya tienen estructuras a nivel de provincia, los cuadros, las directivas a nivel de provincia con este movimiento Crecer. Por supuesto que sí. Tenemos ya estructura en los 13 cantones. Estamos hablando de estructura en las parroquias. Por lo menos el modelo de gestión que tenemos ahora en Babaoyo, básicamente, que tenemos como que el más... Tenemos tres cantones que son un poco más fuertes. Quevedo, Vinces, Babaoyo. Tenemos estructura en todos los cantones. Buenos Aires, Valencia, Quevedo, Mocache, Ventanas, Quinsaloma, Urdaneta, Pueblo Viejo, Baba, Palenque, Montalvo. Justo hace dos semanas sesionamos al nuevo coordinador de Montalvo. Y estamos trabajando también ellos en recolección de firmas. Está yendo, como le digo, muy bien. Lo que nos asombra es, primero, que la gente tiene un tema contra los caciques políticos. Los dueños de los partidos y de la provincia ya creo que ha pasado de momento. Y más vale aprovechar este medio para invitar a los jóvenes y a las personas que quieran participar en política que no les tengan miedo. Que ese cuento que le hace falta recursos para participar en política, que hay que ser conocido. Hay que trabajar para ser conocido, por supuesto. Y hay que tener una propuesta. Hay que luchar por causa. O sea, obviamente, una persona que no hace nada nunca va a ganar una elección, sino hace un trabajo social, un trabajo real y cambiar las cosas como las realidades en cada uno de nuestros territorios, de nuestras ciudades. Más vale una invitación que los jóvenes ingresen, ¿no? A pesar de que sé que hay muchos movimientos nuevos que están en inscripción, ¿no? Hay algunos que hemos conversado en el camino, donde hemos topado recogiendo firmas con algunos compañeros y ahí esperándonos cansados de esta dedocracia de los movimientos nacionales, ¿no? De los grandes caciques nacionales que dicen tú vas, tú vas, y la gente que ha estado haciendo fila o haciendo mérito no va a ir. Para evitar ese tipo de cosas. Y valeramente tener democracia, ¿no? El mal de la olla solo lo que hace es la cuchara. Yo siempre he dicho de que la gente de otras provincias, de la capital del país, no conoce la problemática del Cantón Guagoyo, ni la comunidad, ni la idiosincrasia de cada uno de los cantones. No podemos tener agendas nacionales, si no hay una agenda territorial cantonal, parroquial o provincial. Entonces, esa es la manera que estamos cambiando y conversando con la gente. Le decía ayer a la gente de la Avelina, bueno, yo le voy a donde todos. Nosotros tenemos dos acciones políticas. La primera es fortalecer el tema comunitario. Y hemos tenido una gran experiencia en la zona rural. ¿En qué sentido? Nosotros auspiciamos la integración de la comunidad y de varios recintos por medio de los cuadraculares deportivos. Y en esa medida vamos conversando de lo político y lo social y hablamos del tema de seguridad. Y uno tiene la empatía de conversar con ellos y nos dan muchas soluciones. Por ejemplo, el tema de Farescordero, conmigo René, que tiene un local allá, René García, que tiene como una especie de centro turístico. Hecho a pulso, prácticamente. Y me decía el tema de seguridad, ¿no? Tienen una intercomunicación de WhatsApp con los vecinos. Vengo una moto desconocida, la reportan los vecinos, donde van, donde está, se hace un seguimiento y llaman a la policía para que la moto desconocida del sector digan quién es y todo, ¿no? Y le ha cedido mucho para evitarlos. Hay cosas especiales que nos ayudan. Bueno, volví al tema de que este del tema de acá de Babaoyo, de cambiar la realidad de cada uno de los cantones. Y esto ha recordado mucha experiencia con el tema deportivo, el tema también de hacer bingos con la gente, con la sensación de conversar con ellos. Es un tema social es muy fuerte. Nos ayuda a conversar. Créanme que yo no tenía medidas. Siempre he estado, a veces, ayudando. Siempre he estado en la parte de atrás de la política. Nunca he estado, siempre he estado como asesor, como compañero de trabajo. Pero uno, cuando está viviendo las realidades con la gente, o sea, falta bastante, mucho, ¿no? A veces, le decía ayer a la gente era que le pregunten a los concejales que ganan 2.400 dólares qué hacen por ellos. A los concejales rurales, más que todo, ¿qué hacen por ellos? A los alcaldes que ganan 4.000 dólares, ¿qué hacen todos los días por ellos? O sea, van a la comunidad. Discúlpeme, yo he sido hechos de gestión política mucho tiempo. Hemos recorrido, cuando Vanessa fue presidenta nacional de la lista 5 de compromiso social, recorriremos el país. Entonces, uno tiene la visión nacional de las cosas. Y uno viene a Babahoyo y que un alcalde, que un concejal, que no recorre a sus parroquias, que un presidente es una parroquial, no se acerque ya ahora a conversar con la gente. Por lo menos a decirles, mira, vamos viendo qué se puede hacer. Bueno, y en base a eso, hemos estado bastante planteando el tema de la transparencia, con el tema de la participación ciudadana, que la gente sepa el presupuesto. ¿Cuánto se debe invertir en cada una de las parroquias? Ayer les decía a ellos, miren, la 10 de agosto, desde que yo tengo uso de razón, ha sido la calle más transformada de Babahoyo. Ha hecho millones de dólares que hay. Sin embargo, no hay recursos para poner un tanque de agua o arreglarlo. O no hay recursos para hacer una cancha, por lo que decía, ¿no? Si ustedes me pueden elegir, entre una cancha y un tanque de agua, les doy el tanque de agua, porque el tanque de agua es mejor, ¿no? Con filtro, con tema de... La tecnología que estaba viendo en Río Bamba, estamos ahorita citando también algunos modelos nuevos de gestión que hay en el nacional, en Río Bamba, el tema de la basura, que es una ciudad que está... Los que han ido a Río Bamba, el modelo de gestión de basura de Río Bamba es el mejor, creo, que del país. Vamos a ver el modelo de gestión también de agua, de daule. No les tiene uno de los mejores servicios de agua del país. ¿Por qué no vemos en los modelos? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Dónde está la agenda de desarrollo de la ciudad real? Yo, incluso, algún rato quiero conversar con los periodistas que le pregunten a las autoridades, a ver, ¿cuál es el plan de desarrollo de Babaoya? ¿A dónde vamos? O sea, ¿a dónde vamos? ¿Cómo va a crecer Babaoya? O sea, no tenemos una agenda real. Decía la gente, ustedes, el municipio se ha socializado cuáles son las obras que van a hacer en la parroquia. El presupuesto del municipio de Babaoya está casi por los 64 millones de dólares, de los cuales casi 17, 18 son para inversión, ¿no? Está incluido deuda. Y la idea es, yo digo, ¿se invertirán 2 millones de dólares en la Unión? ¿Se invertirán 1 millón, 2 millones de dólares en el Ferrer Cordero? ¿Se invertirán 4 millones de dólares en Caracol? O sea, la zona rural está súper desatendida. Ni se digan las otras parroquiales porque no tienen plata. Y habría que ver a dónde va todo ese tema. Yo soy presidente de los chicos, pregúntele a sus concejales, pregúntele al alcalde, ¿a dónde va esa plata? ¿Qué estamos haciendo por la ciudad? Está bien hacer malecones. Estamos de acuerdo. Porque bien o mal ayudan a hacer un desarrollo económico. Pero ¿no crees que es mejor evitar y hacer ya un arreglo integral sobre las zonas inundadas de Babaoya? Sobre el agua de Babaoya, que la consumimos todos los días. Hacerlo más de calidad. Mi hermano es ingeniero civil, es experto en... Tiene una maestría en tema de agua y trabaja en... Creo que en Aguapén, en la península. Y él me está dando algunos tips, unas ideas sobre el tema de mejorar el agua. En Saba es una empresa fallida. Básicamente, me dice a él, es una empresa fallida. No hay una burocracia lenta, no hay una atención. Pero para cobrar están al día. O sea, hay... Ayer la gente se me quejaba del cuerpo de bomberos. Bueno, es verdad que el cuerpo no tiene una función. Pero ¿qué hacen los recursos del cuerpo de bomberos? Aparte de estar donde están, ¿no? La plantilla de luz cobra impuestos del cuerpo de bomberos. Hay muchas cosas que están haciendo ahí. Estamos haciendo un bosque, estamos haciendo una investigación, una información, para saber presupuestariamente qué hay que hacer, cómo hay que hacer, a dónde van los recursos. Porque la página del municipio no te da toda la información. Te da, a grosso modo, el tema presupuestario y de las cuatro empresas públicas que tiene el municipio. Porque no tienes una cuestión real de dónde van los fondos, ¿no? La investigación presupuestaria. ¿Cuál es el peso específico de la masa presupuestaria en cada una de las parroquias? ¿Cuánto gasta el alcalde y el consejo cantonal en cada una de las parroquias? Eso no tenemos claro todavía. O sea, se... Solo está... Pero ya lo vamos a investigar, lo vamos a ver para que en campaña, o cuando tengamos la pre-campaña, hablar con la gente y sudando es con... Decirle, mire, esto se gasta acá y esto se gasta acá. ¿Por qué las parroquias están amornadas? ¿Por qué el casco urbano está abandonado? ¿Por qué el municipio no le hace una agenda económica comercial? O sea, Babaoyo tiene ese problema, ¿no? Somos, como le digo, monocultivos y la burocracia. Si pasa algo en esos dos sectores, Babaoyo quiebra. No tenemos un desarrollo económico real. Tenemos que ir pensando hasta dónde vamos. Ya estamos haciendo propuestas que no. Que salen muy buenas, ¿no? Sale... Cienesas también como tal, o el tema del agroturismo. Bien, Javier, una cosita, una cosita. ¿Javier Nagua, alcalde o concejal? No, estamos trabajando para la alcaldía. Estamos en una posición clara y el objetivo es ser alcalde de Babaoyo. Estamos recorriendo, levantando información desde la ciudadanía. Yo no estoy haciendo encuestas. Estamos recorriendo casi todos los recintos de Babaoyo. Ya cerramos Pimocha, cerramos... Vamos a entrar a Fabriz Cordero, si ya cerramos la unión. Estamos trabajando en la unión. Y Caracol también estamos comenzando a entrar. Para trabajar en cada recinto, viendo... Babaoyo es una extensión tan amplia y a la vez tan interesante donde se pueden hacer muchas cosas sin mayor gasto, ¿no? La gente está predispuesta al tema como... O sea, lo que me llama la atención es la capacidad de la gente de la zona rural para organizarse y apoyar. Me decían ingenieros, nosotros vamos a hacer esta cosa. Ustedes denos el cemento y nosotros nos llevamos con esto. Y vamos y conversamos con ellos y se hace la actividad. O sea, el tema comunitario está muy bien arraigado todavía en la zona rural y eso es importante. Por ejemplo, ellos mismos levantan sus iglesias. La gente es muy creyente, ¿no? Y ellos mismos levantan y regalan el pedofón de cemento, hacen la mía y comienzan a hacerlo. Ahora último, estuvimos acá en la zona de La Tranca. Estaba un amigo, Leonardo. Ellos estaban levantando una iglesia y la hacen comunalmente. O sea, hay muchas cosas que hay que rescatar, ¿no? Está bonito. Bien, gracias entonces al ingeniero Javier Leonardo Nahuabazán del movimiento Crecer, recogiendo firmas. Gracias por haber atendido esta entrevista, ingeniero Nahuabazán. Buen día. Gracias, Francisco. Y gracias a todos por escucharnos. Estamos aquí siempre a las horas. Gracias. 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 Gracias.